hola qué tal colegas seguidores del canal en esta ocasión tenemos un huawei y 9 2019 que llega con fallas de encendido el equipo había sido mojado el cliente se destapa y tiene todos los sellos alterados los sellos de humedad lo cual indica pues que ingresó un líquido al teléfono el equipo no encendía tenía corto en la línea principal se bajan los blindajes y se descubre que era este condensador cerca al amplificador perfecto el equipo logra encender normal como lo están viendo pero arriba aparece sin servicio entonces tenemos una falla de señal ahora tenemos que deducir cuál es si es amplificador si es interruptor de antenas o si es este el transaver entonces acá por ejemplo ya se le hizo un jumper al suite de antena lo cual por el flux que usaron por acá pues se desconfió ya también bajaron hicieron revalina al amplificador y sigue sin tomar señal aquí hay un error que es lo importante del vídeo y es que casi siempre cuando no hay servicio la gente de una va por los amplificadores cuando está la señal tachada de una van por transaver entonces acá vemos sin servicio y vemos la señal tachada una equis arriba que no detecta ninguna intensidad para poder descartar si es un amplificador o si es transaver vamos a conexiones de redes inalámbricas o redes vamos acá donde dice redes móviles vamos donde dice operador y vamos a estildar automático y le damos a aceptar si nos detecta todas las redes disponibles teniendo las antenas conectadas entonces pasamos a reemplazar amplificador si no detecta nada ya tendríamos que pasar a revisar transaver pero ahí es donde está el error que siempre se comete y el error que siempre se comete es el de casi siempre pasar a bajar y montar circuitos ok vemos error al buscar redes ya sabemos que el transaver no está entregando la información que se le está requiriendo en este caso en esta interfaz de usuario estamos pidiendo que por favor nos muestre las redes que deben de estar acá en este sector en el que yo estoy pero él me da un error porque esto lo pregunta el procesador al beivan el beivan se lo pregunta el transaver y el transaver no es capaz de responder entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente ya como el vídeo pues es un resumen para poder ayudar a los compañeros paso directamente a la solución muchachos no siempre es el transaver ustedes lo que tienen que hacer es entonces en algunos casos no en todos es importante medir los voltajes entonces hay un voltaje que tiene que llegar acá al transaver para poder funcionar vamos a mirar primero el voltaje acá es donde estaba el corto que tenía cerca al amplificador estuve revisando si el voltaje se está dando ahí para que el amplificador funcione efectivamente tiene su voltaje estoy revisando por acá si estos otros circuitos tienen algunos voltajes y acá vemos que tiene este también tiene un voltaje que está llegando acá acá está llegando el otro ok entonces vamos a mirar si este transaver está recibiendo voltajes quiero hacer una pequeña aclaración aquí antes de pasar a medir este era el condensador que estaba en corto por eso no encendía perfecto la mayoría de nosotros se le olvida que algunos voltajes vienen del de mí por ejemplo ese viene el de mí este viene el de mí este de acá viene del de mí este de acá viene del de mí entonces en este caso cuatro voltajes por una sola esfera si se oxidara debajo del de mí por por una humedad si por un rival en una sola esfera no tocó ya se quedaría sin servicios se quedaría sin detectar redes se quedaría con señal tachada entonces muchachos tengan cuidado porque he visto a varios batallando solo cambiando transaver amplificadores ya sean amplificadores de banda alta banda media veces suite de antenas acopladores pero nunca revisan si con un rival en alpemil les va a funcionar a casa recién de un voltaje un bolso que muchas veces estos son voltajes variables que no encontramos inmediatamente pero la falla estaba acá muchachos este condensador de acá debe llegar un voltaje un voltaje que viene del pm es este voltaje que está acá este voltaje sale del pm y llega acá a este condensador a un condensador de acoplo pasa por ahí y llega al transaver al quedarse el voltaje acá a este lado nunca va a funcionar el transaver entonces tienen que tener cuidado porque la humedad puede dañar en algunos casos las pistas que son más delgadas no siempre es transaver la mayoría de compañeros empieza de una bajar transaver a bajar amplificador pero es mejor medir dos veces y soldar de la recomendación en este caso es a medir y que en algunas ocasiones una falla de radiofrecuencia puede ser por pm que no se nos olvide eso listo ahí lo que hicimos es que el voltaje ahora sí pase hacia el transaver vamos a ver si no se bloqueó con la soldadura que yo hice ahí no ahí lo tenemos ahora si pasa a este lado vamos a ver perfecto tenemos este lado el condensador y ya leímos la continuidad que requeríamos a ver si el teléfono ya agarró señal y aquí vemos efectivamente que full señal 4g de muchachos conclusión de esto y compañeros no siempre puede ser transaver hay que revisar alrededor del transaver que puede estar pasando no cometamos errores creyendo que siempre es solo temas de soldadura y acá vemos entonces como detectó todas las redes posibles que en este lugar y ya no hay un error entonces este solución totalmente definitiva colocamos la antena solo para que fuera más rápido en este caso encontró las redes pero resulta que ahora ya no está sin servicio resulta que ahora ya no está sin servicio sino con full señal entonces muchachos espero que el vídeo los ayude de poco a poco ir entendiendo que la radiofrecuencia no sólo es cambia los circuitos que ellos necesitan una alimentación en este caso el pm si una sola esfera no bajará se quedaría igual como esta porque este voltaje llega a una sola esfera de este transaver servicio al arauca servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles y